En este viernes 17 de febrero vamos a analizar la figura de Pinocho de Guillermo del Toro. Dime, ¿a ti te gustó la película? Mira, ahorita la vamos a reseñar de manera objetiva. Vamos a tener un momento diferente de intimidad con la pieza. Es una figura llamativa. Esta es regalo de ángel. Es una figura que es semi-transparente. Tiene tonos como de madera, pero en general es transparentosa. También existe otra versión tirándole más a este color maderoso. Pero en general, bueno, no sé cuál te guste más a ti. Yo creo que el tono madera, ese es el que, bueno, me hubiese gustado tener, ¿verdad? Pero a quien le dan pan que llore. De todas formas, estamos muy agradecidos con el brother ángel. Aquí lo tenemos en un ambiente natural que lo rodea, ¿no? Para que podamos, pues realmente, compenetrarnos con esta piececita. Te vamos a decir los puntos buenos, los puntos malos. ¿Tiene una semejanza al personaje? Sí. En general se me hace una película muy oscura. No voy a dar mi opinión, pero es una película media oscura. Y no me refiero a la luz, sino tiene cosas ocultas. Que repito, no se trata de que yo dé mi opinión. Mejor, ¿qué te parece si lo analizamos? Mira, lo que viene siendo la cabeza, lo que viene siendo el torso, tiene este tono, esta mezcla, como entre la parte física, lo que rodea los mismos componentes que te estoy mencionando. Así, efecto madera, lo que viene siendo su cabeza. Así se ve tallado, como lo vimos en la película. Esta es la parte de la cabeza que puede rotar. Tiene su sensor de luz, que no le encontré el sentido, porque en general, al ser medio mate el asunto, solamente en el sol si vemos la transparencia, pero en general tendría que estar muy oscuro toda la pieza, oscuro. O sea, la pieza, me refiero a tu habitación o donde estés. Apagas la luz, o para que duermas perroncísimo, le aprietas el sensor de luz como lamparita, así como que te hipnotices. Aquí podemos ver en el centro, como si fuera el corazón o el orificio donde pudiéramos, no sé, conectarnos con el corazón del pinocho. La parte de atrás podemos ver este efecto maderoso. Pero esta figura engaña. ¿Por qué te engaña? Porque precisamente por estos conectores que podemos ver, al ser un muñeco, como lo pudimos apreciar en la pantalla, pues da la impresión que tiene articulación en las manos, en los codos y que incluso pudiera extender los brazos. No, no extienda los brazos porque se va a chispar. Aquí se ve el macho, tío. El macho es este conector que se sujeta con la extremidad, si no me falla. Entonces no se extiende el brazo. Mira, aquí te digo que te engaña porque uno parece que se va a romper. Porque mira, el plástico está un poco enclenque porque está delgadito. Entonces se puede tronar, quiero pensar, o lo vas a doblar de más. Igual aguanta, pero nada más es, te engaña esta pieza porque dices, ah, mira, tiene articulación. No tiene articulación. O sea, hasta ahorita vamos cabeza y brazos, la rotabilidad, pero no muñecas, no codos. Aquí lo podemos apreciar. Ni siquiera las muñecas. Mira, aquí podemos ver que es transparentoso el asunto. ¿Por qué no lo hicieron un poco más gruesecito? Porque no se puede parar. Yo considero que si lo pudiéramos parar sería una maravilla. Yo creo que sonó la campanita del acierto, tío. Ese, es así, es decir, sí es cierto, señor Myers. Un juguete tiene siempre que pararse. Es lo que yo considero, ¿no? Por ejemplo, este tipo de piecitas como el Jack Skellington, que también no se paraba. Está estéticamente aceptable, pero en lo personal a mí no me gusta mucho. Sería, aquí se le mueven las piernas. Dices, a ver, esta es la articulación. No te engañes, no es articulación. Sin embargo, sí se le mueve el tobillo. Ahorita te voy a mostrar cómo se le mueve el tobillo. Pero, ah, sí me engañas. La primera figura que me ha podido engañar de que digo, ¿esta es articulación? No, es un efecto visual prácticamente. Porque, bueno, sabemos que es un muñeco. Un muñeco de madera articulado en la película. Pero no en la vida real. Aquí sí podemos ver la transparencia del material del plástico en la planta del pie. A ver, vamos a intentar parar. A ver si de casualidad. Es una lástima porque la piecita... Yo estoy muy agradecido tener esta piecita. O sea, para tener la colección está perfecta. Espere mucho para que llegara. Muchas de las veces yo quisiera reseñarlas antes de tiempo. Pero a veces no es tan fácil. Pero, bueno, estoy seguro que quieres la opinión del señor Myers. Vamos a tomar un poco el sol. Y, bueno, a grandes rasgos es lo que pudimos apreciar en esta piecita. Suscríbete al canal, no te pierdas nuestros videos. Y nos vemos muy pronto. Bye, bye.